Hola a todos desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Ríos. Si tenéis una enfermedad inflamatoria intestinal y deseáis tener hijos, es importante que conozcáis estos consejos. Con un tratamiento y un control adecuados de la enfermedad, la mayoría de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener una evolución normal de su embarazo y parto. Siempre que se pueda, se recomienda planificar el embarazo en un periodo en el que la enfermedad esté en remisión, sin brote, para que el embarazo se pueda desarrollar de la forma más normal posible. La mayoría de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal son compatibles con un embarazo. Sin embargo, si estás en tratamiento con metotrexato y quieres tener hijos, debes saber que hay que suspenderlo al menos 6 meses antes del embarazo, tanto si eres hombre como si eres mujer, porque el metotrexato es un fármaco teratógeno, es decir, que puede producir malformaciones fetales. Si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal y te quedas embarazada, ponte en contacto con tu médico de atención primaria y con la unidad de enfermedad inflamatoria en tu hospital para programar las visitas con el ginecólogo y el gastroenterólogo y hacer un seguimiento conjunto del embarazo por ambos especialistas. Y lo más importante, no debes suspender ni modificar el tratamiento por tu cuenta hasta que te valore tu digestivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!